Hola, somos Reme y Marian. Trabajamos en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. En este vídeo, producido por el Vicerrectorado y el Media Lab, queremos ayudaros a introducir los datos en una solicitud de un proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Hay dos tipos de proyectos, excelencia y retos. Nosotros vamos a intentar rellenar una solicitud de la modalidad retos, aunque realmente la solicitud es la misma en cualquiera de las dos modalidades. En el primer vídeo vamos a explicar cómo se introducen los datos de la entidad, de los investigadores principales y los miembros del equipo. Y en el segundo vídeo procederemos a explicaros cómo rellenar el apartado del presupuesto, de las implicaciones éticas y de bioseguridad y cómo subir los documentos a la solicitud. Y también cómo presentar la documentación que tenéis que presentar en el Vicerrectorado una vez generado el documento definitivo. Esperamos que os sirva. La aplicación que vamos a utilizar es la de la convocatoria retos 2017, pero recuerda que la aplicación para acceder a la convocatoria de excelencia es prácticamente similar. Aquí tenéis el enlace de retos y aquí tenéis el enlace de excelencia. Lo primero que necesitas para acceder a la aplicación es el usuario y la contraseña para acceder al RUSS, el llamado Registro Unificado de Solicitantes del Ministerio de Economía y Competitividad. Como veis en esta página, si pincháis en el registro de investigador, os proporcionará una clave y un usuario para acceder a cualquier portal del Ministerio de Economía. Pasamos, por tanto, a la aplicación para solicitar un proyecto de retos. Introducimos el usuario y las contraseñas. En este caso, usamos el usuario del Vicerrector de Investigación, por lo que muchos de los datos que aparecerán son con su nombre. Como es la primera vez que entramos, pinchamos en Añadir. Nos proporciona un código y le damos a Seleccionar. Las próximas veces que entremos, le damos directamente a Seleccionar. La aplicación, como veis, está dividida en siete apartados. En este primer vídeo, vamos a explicar los tres primeros. Los datos del solicitante, el proyecto y los investigadores. En el siguiente vídeo, os daremos las claves para introducir el presupuesto, las implicaciones éticas en su caso y para añadir la documentación y cerrar la aplicación. En el primer apartado, dedicado a rellenar los datos del solicitante, introducimos en primer lugar la entidad. Para ello, si le damos a Buscar, podemos poner directamente el nombre de la Universidad de Granada o, si lo sabemos, introducir el NIF. En este caso, introduciremos el NIF de la Universidad. Le damos a Buscar. Nos lo busca y en la parte en rojo le damos a Seleccionar. Una vez dentro de la Universidad de Granada, buscamos el centro correspondiente. En este caso, podemos poner Facultad de Derecho. También elegimos al representante legal, que siempre será Enrique Herrera Viedma, el actual vicerector de investigación. Y por último, introducimos los datos de la persona de contacto, que será Miguel Ángel. Guardia López, el teléfono 958241289. Introducimos el correo del vicerectorado de investigación, investigación.ugr.es, y el cargo de Miguel Ángel, que es el director de la oficina de proyectos. Le damos a Guardar. Recuerda que cada vez que rellenes uno de los apartados, tendrás que darle a Guardar. Pasamos ahora a los datos del investigador principal. Los datos los carga automáticamente el programa de los que el usuario ha introducido en el RUS. Si hubiera algún error en los mismos, tendríamos que volver al RUS y editar los datos. El único dato que nos deja modificar sería otro teléfono móvil de contacto. Si lo tenemos, lo ponemos. Después introducimos los datos de la entidad del investigador principal. De nuevo, como en este caso se repite la Universidad de Granada, escribimos Universidad de Granada y le damos a Buscar. Seleccionamos. Elegimos la facultad correspondiente y el departamento. Y le decimos que la universidad no es un centro tecnológico. También introducimos los datos académicos referidos al investigador principal. Será doctor de una titulación académica determinada que ha leído su tesis antes o después del 31 de diciembre de 2016. Esta opción sí es importante. Si hemos leído la tesis doctoral después del 31 de diciembre del 2006 y no hemos sido IP de ningún proyecto del ministerio con anterioridad, diremos que sí y por tanto podremos optar al tipo de proyecto A dedicado a jóvenes investigadores. Esta fecha se puede ampliar si se ha tenido algún permiso por maternidad, paternidad, dependencia o baja que después se deberá acreditar documentalmente. Si veis, si aquí escribimos que no, pero se ha tenido alguno de los permisos, el programa nos habilitará una pestaña para introducir esa documentación. Seguimos. En categoría profesional elegiremos aquella que se refiera a nuestra actual categoría profesional en la Universidad de Granada. En este caso introducimos catedrático de universidad y la vinculación con el centro podremos ser funcionario, contratado u otra categoría. La fecha de inicio de vinculación pues introducimos el 13 del 12 de 1990. Elegimos la duración de la vinculación pues podrá ser indefinida o temporal y las horas de trabajo y la entidad solicitante como regla general son 1560 horas. También introducimos el resumen del currículum vitae con 3.500 caracteres como máximo que podrá ser publicado a efectos de difusión. Con este resumen no se evalúa, solo es una primera aproximación para los evaluadores y gestores. La dedicación al proyecto para un IP siempre será única y se indicará si se ha sido IP o no de otros proyectos del plan nacional. Cuando tenemos todos los datos los revisamos y los le damos a guardar. Pasamos ahora al apartado de dedicado a indicar los datos del proyecto. Como norma general indicaremos aquellas áreas tanto temáticas como de gestión que más se adecúen a nuestra investigación y nuestro proyecto. Las áreas de gestión pueden ser distintas a las áreas ANEP. Las áreas de gestión nos marcarán la fecha límite de presentación del proyecto y las áreas ANEP son las encargadas de la evaluación de los mismos. Repetimos, si no encontramos justo nuestra especialidad indicaremos la más cercana a la misma. Como hemos elegido la opción de retos lo primero que haremos será indicar a qué reto o retos se plantea nuestro proyecto Buscar Solución. En su caso también se lo hace alguna de las tecnologías facilitadoras esenciales. Podemos elegir, por ejemplo, energía segura, transporte y alguna de las tecnologías facilitadoras en su caso. En cuanto a las áreas temáticas indicaremos el área y subárea temática de gestión. Y en las áreas ANEP aquella que sea preferente para nosotros si la hubiera se indica una segunda. En código NAPS buscaremos la opción Avance General de Conocimiento y más D financiado con fuentes distintas a las universidades. Y elegiremos la relativa, aquella ciencia más cercana a nuestra especialidad. También elegiremos el código UNESCO en este caso lo único que nos deja es señalarlo y se queda sombreado en gris. También debemos elegir la actividad económica que más acerque al objetivo de nuestra investigación medio ambiente, salud, energía, administración, etc. Y por último incluimos los datos del proyecto el título tanto en español como en inglés el acrónimo Si habíamos indicado que habíamos leído la tesis posteriormente a 2006 nuestro proyecto será de tipo A en ese caso elegimos el tipo A la duración en años de forma general y como consejo elegiremos proyectos de tres años salvo que la duración de la vinculación del IP o el cronograma del proyecto nos permitan o nos indiquen una duración mayor o menor. la modalidad que puede ser individual o coordinado en este caso vamos a elegir individual pero si elegimos el proyecto coordinado nos pregunta si nuestro proyecto será coordinador o subproyecto Si somos coordinadores nos identifica un código perdón, nos identifica un código que tendremos que entregárselo al resto de sus proyectos Si nos elegimos como subordinado tendremos que identificar el código del proyecto coordinador En el régimen de subvención elegiremos costes marginales Seguimos Si entendemos que nuestro proyecto tiene un marcado carácter multidisciplinar elegiremos la opción Sí y explicaremos qué áreas temáticas están implicadas Por último elegiremos las palabras claves que identifican a nuestro proyecto un resumen de 3.500 caracteres como máximo que aparecerá en español o en inglés y el impacto científico, técnico o internacional que esperamos que tenga nuestro proyecto Cuando tenemos todos los datos revisamos y le damos a guardar El siguiente apartado se denomina indicadores del proyecto En él nos preguntan una serie de cuestiones con respuesta afirmativa o positiva sobre el proyecto Las iremos contestando según se adecúen o no a nuestra investigación Si el proyecto puede ser susceptible de generar patentes Si se va a desarrollar en las bases antárticas Si necesita el desarrollo o aplicación de herramientas de análisis masivo Si es importante El último apartado Si indicamos que el proyecto TEC tendrá un impacto socioeconómico sobre el Estado o la comunidad autónoma en la que se desarrolla Tendremos que explicar En un máximo de 3.500 caracteres el porqué de ese impacto Salvo para proyectos con características ambientales muy específicas En la pregunta ¿Está sujeto el proyecto a la normativa medioambiental del artículo 7 de la ley 21 de 2013? Diremos que no Y de nuevo le damos a guardar El siguiente apartado se denomina programas de formación y está pensado para indicar si queremos solicitar un contrato predoctoral para la formación de doctores También conocidos como AFPI Podemos indicar uno o más de uno Si ponemos que sí en el apartado correspondiente de la memoria científico-técnica tendremos que describir el historial formativo del grupo y otros aspectos del programa de formación Una vez relleno le damos a guardar Por último en el apartado Entidades interesadas en el proyecto indicaremos dándole a añadir el nombre y la relación científica de aquellas entidades o empresas que estén interesadas en los resultados del proyecto Por ejemplo escribimos el nombre de una entidad Y en el apartado de abajo indicaríamos cuál es su vinculación y su interés en el proyecto Las cartas que acrediten ese interés se presentan en el vicerrectorado No es necesario subirlas a la aplicación Se pueden incluir todas aquellas entidades que necesitemos Volvemos a grabar El último apartado de este vídeo denominado investigadores es uno de los que más dudas plantea aquellos IPs que presentan proyectos En él introduciremos los datos de un segundo IP si lo hubiera los miembros del equipo de investigación y los miembros ojo solo doctores del equipo de trabajo Vayamos por partes Datos del investigador principal 2 si lo hubiera Si queremos introducir un segundo investigador principal iremos indicando los mismos datos que incluimos para el IP 1 Como novedad esta convocatoria permite que el segundo IP sea de otra entidad por lo que buscaremos por nombre por ejemplo Universidad de Almería y seleccionamos indicamos el centro del segundo IP el departamento decimos en su caso que no es un centro tecnológico y como no hemos accedido con las claves del RUST tendremos que indicar todos los datos personales del segundo IP su nombre su segundo apellido su correo electrónico seso nacionalidad fecha de nacimiento que lo hemos puesto con una fecha anterior el NIF y sus datos académicos él obligatoriamente será doctor de una titulación determinada si ha leído la tesis antes o después de 2006 su categoría profesional su vinculación con el centro la fecha de inicio de la vinculación la duración la duración que puede ser indefinida o temporal si ponemos temporal tendremos que indicar una fecha de fin de contrato que al menos tendrá que durar hasta el final de la vida del proyecto de nuevo el número de horas que repetimos son 1560 horas el resumen del currículum vitae la dedicación al proyecto que obligatoriamente será única y si ha sido o no investigador principal de un proyecto del plan nacional cuando el investigador principal es de otra investigador principal 2 es de otra entidad obligatoriamente tendremos que añadir en la solicitud la autorización de su universidad según un modelo establecido por el propio ministerio cuando tenemos todos los datos grabamos en el apartado miembros del equipo de investigación cada vez que le demos añadir incluiremos los datos de los miembros de cada uno de los miembros del equipo de investigación como regla general ¿quién podrá formar parte del mismo? pues todos aquellos investigadores de universidades u organismos de investigación españoles con vinculación indefinida o que les dure durante toda la vida del proyecto esa vinculación puede ser real o autorizada por su universidad mediante un compromiso de vinculación en cualquier caso lo que será necesario aportar en el vicerrectorado será la autorización de su entidad para investigadores de fuera de la universidad de Granada vamos rellenando cada uno de los ítems y cumplimentando esto es muy importante si la dedicación de ese investigador será compartida o única recuerda que solo se puede estar en un proyecto del ministerio a tiempo a tiempo completo es decir con dedicación única o en dos a tiempo parcial vamos grabando introduciendo a cada investigador el siguiente apartado sería introducir a los doctores de los miembros del equipo de trabajo en este apartado incluiremos solamente a los doctores que pertenezcan por ejemplo a entidades extranjeras o entidades españolas pero cuya vinculación no les dure durante toda la vida del proyecto si la entidad es extranjera le decimos que sí y directamente podemos escribir su nombre y por tanto elegimos el país si no lo es tendremos que buscar la entidad correspondiente pero si no la encontramos también nos deja escribir la opción sin entidad seleccionamos y ponemos los datos personales del doctor miembro del equipo de trabajo en este caso como veis no se incluye la dedicación al proyecto si el grado y por supuesto que por supuesto será el de doctor le damos a guardar el personal en formación o aquellos otros investigadores que no sean doctores se incluirán en el apartado B2 de la memoria científico-técnica una vez que hemos incluido a todos los investigadores doctores del proyecto la aplicación habilitará las pestañas correspondientes para incluir el CV abreviado de cada uno de ellos el siguiente vídeo os explicará cómo cumplimentar el apartado presupuesto el de las implicaciones éticas o de bioseguridad si las hubiera y lo más importante cómo incluir la documentación requerida generar el borrador y una vez revisados todos los datos generar el definitivo esperamos que os sirva en este siguiente vídeo vamos a explicar cómo cumplimentar el apartado del presupuesto el de las implicaciones bioéticas y lo más importante cómo incluir la documentación requerida generar el borrador y una vez revisados todos los datos generar el definitivo dentro de la pestaña del presupuesto encontramos dos grandes partidas por un lado tenemos los gastos de personal por si queremos contratar a alguien con cargo el proyecto para ello pulsaremos la tecla añadir y haremos el cálculo de lo que nos va a costar el contrato para ello debemos consultar las bases de cotización que tenemos colgadas en nuestra página del vicerrectorado aquí tenéis el enlace y la información que os va a hacer falta hacemos los cálculos del contrato y los introducimos en coste imputable elegimos la relación con el centro que será nueva contratación el perfil doctor por ejemplo introducimos la cantidad y en este apartado justificaremos minuciosamente la necesidad de ese contrato y detallaremos las tareas que va a realizar la persona que queremos contratar una vez terminado guardamos los cambios si quisiéramos un segundo contrato sería simplemente darle a añadir y volver a repetir los pasos anteriores introduciríamos el coste del contrato elegiríamos el perfil y volveríamos a justificar la necesidad de ese contrato la siguiente pestaña corresponde a los gastos de ejecución lo mismo le damos a añadir y tenemos el desplegable por un lado tenemos la pestaña del tipo de gasto vamos añadiendo en primer lugar en primer lugar por ejemplo la adquisición de inventariables introducimos la cantidad que queremos o que creemos que va a ser necesaria para imputar a nuestro proyecto describimos en primer lugar detalladamente lo que queremos comprar o si en el caso de viaje y dieta indicar por ejemplo si vamos a realizar estancia la asistencia a congresos trabajos de campo y además deberemos justificar la necesidad de ese gasto en el proyecto esto es bastante importante una vez cumplimentados cada uno de los campos tanto la descripción como la justificación no más de mil caracteres le daremos a guardar para introducir un nuevo tipo de gasto le daremos a añadir elegiremos cualquier otra opción y la cumplimentaremos de la misma forma queremos haceros hincapié en que los gastos de fungibles no debéis añadir los gastos de material de oficina papel, lápices, tóner ya que no son gastos elegibles en los proyectos del ministerio en otros gastos podéis introducir pues gastos de publicaciones traducciones inscripciones a congresos análisis de muestras organización de actividades científico-técnicas etcétera y será procederemos lo mismo incluiremos el coste describiremos el gasto que vamos a hacer y justificaremos la necesidad del mismo en el proyecto le daremos a guardar y por último la aplicación nos da un resumen de todo lo que hemos incluido en nuestro presupuesto si en algún momento queremos hacer algún cambio tanto en cualquiera de las partidas sería simplemente pulsándola pinchando en la partida que queremos modificar le daríamos a editar y haríamos las modificaciones pertinentes o bien en su caso podemos pinchar o eliminar la partida que hayamos visto que no nos es necesaria a continuación pasaríamos a la pestaña de implicaciones éticas y o de bioseguridad cada proyecto según la temática del mismo elegirá una de las opciones de la lista si procede la investigación en humanos daremos que sí si vamos a utilizar células troncales embrionarias si vamos a practicar ensayos clínicos el uso de datos personales experimentación animal utilización de agentes biológicos ya elegiremos la opción que en cada proyecto nos determinemos lo que sí es comentaros que a la aplicación no se suben los certificados de los comités de ética si los tenemos ni tampoco el justificante de haberlo solicitado toda esa documentación se presentará en el vicerrectorado con la solicitud cuando hayamos cumplimentado cada uno de los apartados le daremos a guardar el apartado de buque dado que en la universidad actualmente no tenemos ningún proyecto con este tipo de características no vamos a entrar en detalle si en algún momento alguien lo necesitara pues que se ponga en contacto con nosotros en el vicerrectorado y aclararíamos cualquier duda al respecto el último apartado de la aplicación es bastante importante que sería el de añadir la documentación necesaria en el proyecto son documentos obligatorios y no subsanables el CVA abreviado tanto del IP1 como del IP2 en el caso que corresponda y la memoria científico-técnica en el caso de los proyectos coordinados la memoria científico-técnica se ajuntará en el proyecto coordinador una vez que se haya asociado todos los subproyectos si en algún momento necesitamos algún otro documento que no aparezca como documentación obligatoria deberemos pinchar en la pestaña tipo de documento optativo y elegir otra documentación por ejemplo podemos subir en el caso de proyectos con un segundo IP de una entidad distinta el modelo de autorización que el ministerio nos incluye en su convocatoria o por ejemplo en el caso de doctores que han leído la tesis con posterioridad a enero de 2007 y tengan baja maternal o paternal o tengan algún hayan tenido baja por enfermedad la documentación acreditativa de esas situaciones también se deberá de subir en esta en esta pestaña lo único importante aquí es que simplemente se puede aportar un solo documento en un en formato PDF con un tamaño menor o igual a 4 megas los nombres de los ficheros no podrán incluir tildes ni signos ni espacios como se ha dicho en algún momento de estos vídeos no se suben a la aplicación ni las cartas de apoyo de entidades ni las autorizaciones de miembros del equipo de investigación ni en los comités de ética porque esa documentación se entregará en el vicerrectorado junto a la solicitud una vez que hayamos subido ya toda la documentación le daremos a guardar y antes de cerrar el de generar el definitivo lo primero que tenemos que hacer es pasar la detección de errores que nos dirá todos los posibles errores que hayamos cometido y que debemos subsanar una vez que hayamos pasado el detector y antes de cerrarlo también es importante generar un borrador para revisar la solicitud antes de cerrarla y revisarla pues tanto por el IP como por los miembros del equipo de investigación por último se generará la solicitud definitiva que se deberá presentar en el vicerrectorado para proceder a su firma por parte del representante legal dentro de los plazos establecidos en la convocatoria esta solicitud deberá recoger las firmas tanto del IP o IP como la de los miembros del equipo de investigación asimismo nos deberán de traer al vicerrectorado las autorizaciones de los miembros del equipo de investigación de otras entidades y el compromiso de vinculación si fuera necesario las cartas de entidades interesadas en el proyecto y el justificante de haber solicitado el comité de ética o el plan de depósito inicial cuando proceda también se debe de aportar debidamente firmada la declaración responsable que tenemos colgada en nuestra página del vicerrectorado esperamos que todas las explicaciones os hayan servido y os sean de utilidad a la hora de rellenar la aplicación gracias